Muy bien, video número 255 del curso de proyectos de software. Actualmente no se muestran los mensajes de advertencia cuando se intenta cambiar la contraseña, ni siquiera los mensajes de error. Ok, haré lo siguiente, voy a apoyarme en ChatGPT y le voy a decir que tengo esta función de operación de ruta. Tengo esta función de operación de ruta. Y estos formularios HTML para renderizar los formularios que vienen de esa operación de ruta. Aquí que voy a pegar, voy a pegar el código que tiene que ver con los dos formularios. Entonces, a ver, esta es, esta es. Básicamente le podría copiar todo esto. Una pregunta simple y directa. ¿Cuáles errores encuentras ahí? Ayúdame. Enviamos el prompt y esperamos a que nos responda este ChatGPT. Vamos a revisar los posibles errores en el código proporcionado y cómo corregirlos. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. Verificación del envío del formulario. El condicional and summit inform.summit.data no es necesario y es incorrecto. Y el mismo me dio esa solución que diante. A ver, roads, roads, roads. Entonces nos deshacemos de esta parte. Mostrar errores de validación. En la parte de cambio de contraseña, estás mostrando los errores de clave actual en el bloque clave nueva. Y viceversa. Mostrar errores de validación. En la parte de cambio de contraseña, estás mostrando. Formulario de cambio de contraseña. Asegúrate de que los campos de contraseña se validan correctamente y que los errores se muestran en el lugar adecuado. Listo. Entonces, si logra cambiar la contraseña. Dice la contraseña actual es incorrecta. Check password. La contraseña se cambió correctamente. Voy a tomar este código. Y mirar a ver si con esto ya es suficiente. Aquí en roads. Como es... Lo reemplazamos por lo que está en el portapapeles. Refresquemos. La contraseña actual es john789. Y la contraseña nueva, john... Voy a escribir dos contraseñas distintas. Cambiar clave. No se muestra mensaje. Acá no hay errores, nada. Plantilla HTML. Veamos a ver. Veamos a ver. Este es el hidden tag. Asegúrate de que los errores se muestren en el campo correspondiente. Y de que los formularios estén correctamente configurados. Ok. A ver. Tomaré esta sección ¿Dónde viene el form? Todo el bloque del form para el cambio de contraseña. Aquí. Perfil. Ok. Hay dos form. Listo. Perfecto. Vayamos a la página. Ah, ok. Aquí ya se refrescó. Y se muestra. Vaya. Vaya, vaya. O sea, otra vez. Repitamos a ver lo que está pasando. Entramos a perfil. No hay errores. Contraseña actual. John 789. John. Cualquier cosa aquí. Ok. Cambiar clave. Ahora sí. Ahora sí se muestra el mensaje. Hacía falta algo por ahí. Vaya, vaya. Entonces, en Rode. Aquí en Forms. Confirmar clave nueva. Vale. Entonces, agreguemos la validación aquí. Dev Validate. Clave actual. Corren verificar clave clave. Este de verificar clave. Corren user. No. Verificar. Confirmar clave. Las claves o las contraseñas no coinciden. Miremos el mensaje personalizado que se muestra ahora. Ese mensaje que había antes es el mensaje por defecto. Es el mensaje por defecto que muestra el mismo framework. Cuando no se personaliza el mensaje de error. Listo. Para que lo tengamos en cuenta. Ok. Ahora. Voy a escribir aquí la contraseña actual. John. Las contraseñas no son iguales. Intencionalmente. Ok. Fiel más B igual to. O sea, no nos mostró el mensaje personalizado. Validate confirmar clave. El mensaje lo está mostrando debajo de confirmar clave. Dice Fiel más B igual to clave nueva. Voy a tomarle una foto. O una captura de pantalla. Y voy a chat GPT. Tan, tan, tan. Entonces. ¿Cómo paso a español ese mensaje de validación? Estoy usando FLAX y FLAX WTA. Para que él refuerce el contexto sobre el que tiene que hacer la consulta. Personalizar el mensaje del validador. Este campo es obligatorio. Ok. Data Require. O sea que tendría que ir. Dentro del igual to. Aquí. Message. Las contraseñas. No coinciden. Vale. Entonces. Este se puede quitar. Y. Intentando. Mostrar mensajes de validación. Una vez más. John. 7, 8, 9. Esa es la clave correcta. John. 4, 5, 6. John. 1, 2, 3. Cambiar clave. Las contraseñas. No coinciden. Listo. Entonces. Ahí prácticamente está la solución. Subamos estos cómics al repositorio remoto. Vale. Continuaremos. En el siguiente. Video. Gracias.